Hola, hola, ¿qué tal? Saludos mis amigos, así empezamos un nuevo video, mis amigos, una nueva aventura, estamos acá en la selva ecuatoriana, mis amigos, haciendo la buena pesca, la buena captura con la invitación de nuestro amigo Lavala, estamos mis amigos un poquito cansados de los días anteriores de pesca, ya que hemos tenido una buena faena gracias al grandísimo, gracias a Dios, así que bueno, hoy día vamos a tratar de grabar algo abajo, en los videos anteriores pues no grabamos abajo porque el agua está un poco marrón, sigue estando marrón en la parte de abajo, por lo tanto no va a haber buena vista con la GoPro abajo, pero bueno, hoy día vamos a intentar, no sé si alcancen a ver el agua desde aquí, está un poco clara pero el problema es la profundidad, está oscuro y marrón, así que no se despeguen de este video, vamos a ver si podemos hacer la buena captura de cubos y a ver si nos cogemos unos robalitos mis amigos, no se pueden despegar de este video, pilas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Captura mis amigos! ¡Vean mis amigos, las aguas como pueden ver, pues no están 100% cristalinas, pero ahí hacemos algo mis amigos, la experiencia lo vale, así que seguimos haciendo la buena captura, por ahí el amigo Lavala ya se está preparando, listo para ingresar a la pesca, ¡Vala! ¡Cogente, vaya! ¡Ah frío! ¡Suscríbete! 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 ¡Ha sido verdad! La tilapia Yo voy a capturar tilapia en esta selva, vea ¡Qué belleza mis amigos! Vean mis queridos amigos Allá robarlo a esta distancia de la montaña, de la selva en que me encuentro Me dejó loco, pero hallar tilapia hermano lindo ¡Ay, qué cosas de la vida no veanme! Estamos en la purita selva Haciendo pesca Me dijo la balita que aquí hay tilapia Y vean mis amigos Tilapia efectivamente ¡Pirala! ¡Pirala! ¡Ay! 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 Cattura, cattura Seguimos con la buena captura mis amigos, veanme, hermoso cubito, ay, seguimos, seguimos, seguimos. Cattura, cattura 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 Comenta la bala, veanme, por esperar el grande, lo dejé ir y tuve que bailar, esta sale, esta bonita igual diga, seguimos. Cattura 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 porque se me dañó mi tropela, se me dañó una de mis aletas mis amigos y bueno por eso pescamos nomás también un ratito, no sé si alcanzan a ver ahí el daño que tiene mi aleta, está quebrada ya mis amigos en esa parte y ya se me dañó, ya no puedo pescar ni puedo seguir grabando quizás hasta cuándo porque dependía de esas aletas igual mis amigos pues no los canso más, ya saben bendiciones, no se olviden de compartir y dejar su like en este vídeo y hasta una próxima aventura mis cracks